¿Qué tal mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a tu cuarto de los chismes. Venimos con un nuevo noticiero y estoy muerta de las ganas de contarte todos los chismes de hoy porque hay muchas cosas variaditas. Vamos a estar comentando lo que ha estado pasando en Halloween, lo más llamativo, los disfraces que más nos han hecho reír, también los que nos han hecho echarnos las manos a la cabeza, pero también te tengo que contar unas novedades sobre yema de huevo, cosas que probablemente hagan que empieces a sentir, no sé si un poquito de lástima por él o que empieces a ver las cosas desde otra perspectiva. A ver, yo con lo que me acabo de enterar de yema de huevo, estoy pensando lo siguiente. Creo que ha estado fingiendo durante todo este tiempo y ahora se está retractando cuando está viendo que le están tocando lo que parece ser que a él más le duele, que no son sus hijos, sino su bolsillo. Pero bueno, no te quiero adelantar más porque quiero que veas las noticias al completo. Así que si te parece, empezamos. Pero déjame que siempre se me olvida decirte al principio del vídeo, ya me sigues en mi Instagram, quiero que me sigas aquí en esta red social porque es donde te cuento absolutamente todo sobre mi proceso de CurioFitness. También tengo mi segundo canal de casos criminales, vamos a estar haciendo un caso increíble el sábado en el que nos vamos a estar maquillando. Además, así que te lo vas a pasar súper bien. Bueno, vamos a comenzar hablando de que Khloe Kardashian ha invitado a Tristan Thompson a su casa para este Halloween. Ella, a pesar de que lo tiene totalmente atravesado, y no me extraña porque la última que le hizo fue la más gorda de todas, sigue siendo muy buena en esto del co-parenting. Así que no ha dudado en invitarlo para esta fiesta para que su hija y también su hijo, que recordemos que ahora también comparte un segundo hijo con él, pudieran disfrutar de la presencia de su papi. Ella no va a permitir que todos esos malos sentimientos que tiene por Tristan Thompson se metan en medio del bienestar de sus hijos. Y hemos podido ver que han estado juntos gracias a la de siempre, a Northwest, que no sé cómo lo hace, pero siempre tiene que estar ahí para darnos la exclusiva. Nos subió un TikTok en el que pudimos hacer un screenshot de este momento que te estoy mostrando aquí en pantalla. Además, también pudimos ver a Tutu haciendo de hermanita mayor, sosteniendo a su hermanito, que no sabemos todavía cómo se llama, porque Khloe Kardashian nos puso esta leyenda en la fotografía que decía Owlette y Tiger, también conocidos como True, y yo decía, yiii, y dijo ella, y baby brother, y yo, mal, muy bien, pues a tomar por culo. Nada, le vamos a poner el no Snowy, porque ya acuérdate que True decía que se llamaba Snowy, Coco lo está negando, pues entonces el de Kylie Snow Wolf y este es el no Snowy. Y no puedo dejar pasar por alto esta noticia, porque me petasteis el Instagram con mensajes directos, esa es otra de las cosas, para que es la que utilizamos esta red social, para que me podáis escribir directamente a mí y podamos estar en contacto entre noticiero y noticiero. Y me mandasteis esta fotografía de Kendall Jenner, del pedazo de disfraz que se marcó el lunes, porque si bien ella se había disfrazado durante el fin de semana de Jessie de Toy Story, el lunes decidió que iba a hacer algo completamente fuera de lo habitual, mostrarnos su gran sentido del humor. Sabemos que Kendall Jenner es una muchacha bastante seriota, pero con esto sin duda ha cambiado toda la imagen que yo tenía mentalmente de ella, porque se ha reído de sí misma con este disfraz de rodaja de pepino. Y todos recordaremos el momentazo que se vivió en The Cardassians, creo que fue en el capítulo 2, cuando intentaba cortar el pepino, y allí hubo un momento pepino versus Kendall, Kendall versus pepino, era ver quién moría antes, ¿sabes? Así que me parece fenomenal que ella tenga la capacidad de reírse de sí misma y de todas estas críticas que le cayeron por el asunto del pepino. Yo de verdad que te aplaudo por esto, Kendall. ¿Qué te pareció este disfraz? Vamos a entrar ahora de lleno con yema de huevo, porque tengo varias cosas que contarte al respecto. La primera es que él ha hablado una vez más, según ha dicho a ver cuando le bloquean otra vez Instagram, y por tanto como ahora está con posibilidades de publicar, pues dice voy a aprovechar el momento, ¿no? Ha lanzado este mensaje, veamos los contratos, así que podemos, o mejor aún, haremos mejores negocios. Esto sucede después de que le ha visto las orejas al lobo, por supuesto, ha perdido los contratos con Valenciaga, con Adidas, con Gap, con Vogue, con la agencia Creative Artists, que era la que lo representaba a él, y claro, como se ha quedado sin acuerdos por un valor de 2.000 millones de dólares, pues ahora está reculando. Por eso es que te he dicho yo en la intro que me da la sensación de que todo lo que ha estado haciendo previamente es que estaba haciendo el tonto, o sea, es que claro, luego siempre se excusa, no, es que yo soy bipolar, no, es que como no estoy tomando la medicación, pues a veces se me va la pinza. No, tú lo que pasa es que estás aprovechándote de ese diagnóstico que te dieron para hacerte el Dios y decir todo lo que se te pasa por la cabeza y herir a tantas personas como te da la gana. Y eso no es así, que ya te estamos viendo de qué palo vas. Hago ciertas cosas a partir de un sentimiento, solo canalizo la energía, simplemente se siente bien. Ya, de puta madre, no te jodes si todos fuéramos diciendo lo que se nos pasa por la mente. Es usar un instinto visceral, una conexión con Dios y simplemente brillantez. Imagínate si todos fuéramos así por la vida, ¿eh? También acudió a Twitter y dijo lo siguiente. Los poderes desconocidos están tratando de destruir mi vida a partir de un tuit. Entonces, esto prueba que mi supuesta sospecha era cierta liderando con amor. Esto es hashtag discurso de amor. Como estás viendo, lo mismo va para atrás que va para adelante. Lo mismo hace un atisbo de disculparse que se vuelve otra vez para atrás y nos dice que los cabrones somos nosotros. El viernes por la noche, los paparazzi lo pillaron saliendo a la calle y le preguntaron, por supuesto, pues, ¿qué sientes con esta pérdida masiva de contratos millonarios que has tenido? Y él, no te vayas a creer que evitó a los paparazzi como suele hacer siempre y se dio a golpes allí con ellos, no. Esta vez quiso hablar y nos dio un mensaje bien largo. Ten paciencia que te lo voy a leer entero. No me di cuenta de que lo que estaba diciendo se consideraba antisemita. Después de tener una mediación con Adidas, me di cuenta de algunas cosas y me sentí humillado. Cuando veo ese vídeo como una persona de color, me hiere los sentimientos. Y sé que la policía ataca y Estados Unidos es generalmente racista. Entiendo que cuando llegamos a decir Black Lives Matter, la idea nos hizo sentir bien juntos como personas, ¿verdad? Entonces, cuando cuestioné la muerte de George Floyd, lastimé a mi gente. Quiero pedir disculpas. Porque Dios me ha mostrado por lo que está haciendo Adidas, por lo que están haciendo los medios, sé cómo se siente tener una rodilla en mi cuello ahora. Así que gracias a Dios por humillarme y dejarme saber cómo me sentí realmente. Porque cómo se podría humillar a los hombres negros más ricos que no sea hacer, que no sean multimillonarios frente a todos con un solo comentario. En un momento como este, es que me tengo que reír, si estuviera tomando medicamentos en este momento, entonces podría haber cambiado una píldora y habría sido Michael Jackson o Prince de nuevo. O sea, ya se está cubriendo las espaldas, ¿no? Tú enciendes la mecha, haces que la gente esta que está nada más que esperando a que surja un líder que les diga por dónde tienen que ir para llevar a cabo sus malas acciones, los levantas, los enciendes y luego cuando todo está ardiendo entonces te echas para atrás y dices que tú no has tenido nada que ver, ¿no? Que tú, claro, lo que pasa es que como no estás tomando medicamentos estás fatal y entonces haces esto, haces lo otro, pero todos te tenemos que disculpar. Es que esto ya está pasándose el castaño oscuro y está oliendo a mierda demasiado. Toda la gente se está levantando en contra de yema de huevo, pero tanta gente que incluso ya no puede ni siquiera ir a los partidos de fútbol de sus hijos de una manera tranquila porque el resto de padres también se le están enfrentando. Mira lo que ha pasado, el fin de semana él estaba en uno de sus momentos de vida privada, ¿no? Porque estaba acudiendo al partido de su hijo Saint cuando de repente un padre de los que estaban allí, de los otros niños, se le acercó y empezó a decirle algo, no sabemos el qué. Lo que sí que sabemos es que yema de huevo empezó a bracear muchísimo, ¿no? Estaba súper ofuscado con lo que le estaban diciendo. Afortunadamente tomó la buena decisión de salirse del campo, refrescarse un poco la cara y entrar de nuevo cuando ya estaba un poquito más tranquilo. Kim Kardashian estaba allí, estaba delante de toda esta situación, pero ni siquiera se molestó en darse la vuelta para ver qué es lo que estaba sucediendo. De hecho, ella se encontraba como a unos 10 metros de yema de huevo. Estaba sentada en una silla de camping rodeada de seguridad y es que ellos no hablan hace meses solamente temas que tengan que ver con sus hijos. Y, por cierto, te quiero decir una cosa espantosa que seguro que no sabías, porque esto es exclusivísima. Yema de huevo le está pidiendo al juez que anule el contrato prenucial que se hizo cuando se casó en Italia con Kim Kardashian. Le está exigiendo mil millones de dólares por haberla convertido en quien es. O sea, esto significa que como has perdido dos mil millones de dólares en los contratos de Valenciaga, Adidas, Gap, Creative Artist, Vogue, etc. Ahora le vas a sacar la mitad a Kim Kardashian o pretendes pedirle la mitad a ella. O sea, ella tiene que pagar por todas las mierdas que tú has hecho. Esto es lo que me estás queriendo decir. Es que ya no me sabes ni las palabras porque estoy un poquito hoy hasta las narices ya con este tema. No sé qué piensas tú. Déjame saber abajo en comentarios. También tienes este sentimiento de que está echando una jeta al pavo este que ya no se puede ni soportar. Y después de este partido de fútbol se quiso ir a comer unos bagels pero ni siquiera esta jugada le salió bien. El 26 de octubre él acudió a esta tienda que te estoy diciendo pero resulta que esta es una tienda que está regentada en su mayor parte por gente judía porque está muy cerca de una sinagoga. Y lo que pasó es que no fue bien recibido. Un testigo nos ha contado lo siguiente. Kanye estaba en la tienda de bagels cerca de una de las sinagogas judías más grandes de la zona. Estaba con un amigo y trató de estar en la fila pero era difícil no notar que era Kanye West. Estuvo allí con un amigo al principio estaba sonriendo y tratando de encajar bien cuando consiguió su comida fue y se sentó en una esquina y siguió mirando su teléfono. Pero cuando levantó la vista debió haber notado que la gente lo miraba y no de una manera amistosa. Kanye ni siquiera había terminado su comida decidió levantarse para irse y tuvo que sentir la energía que no era nada acogedora. Mientras subía su automóvil la gente susurraba en voz baja a su paso. Escuché a algunas personas diciéndole que se fuera a su casa. No lo dijeron fuerte así que no sé si los escuchó. Pero estoy seguro de que no es así como está acostumbrado a ser tratado. Tenía que saber que no lo querían allí cuando se iba porque no se veía feliz y otros en el lugar de bagels parecían muy molesto de haberlo visto allí. Déjame saber abajo en comentarios curiosita, curiosito. ¿Qué te parece que estén cayendo estas consecuencias sobre la persona de yema de huevo? ¿Te parece bien que lo estén tratando así cuando acude a lugares públicos? ¿O crees que esto ya es pasarse demasiado y que la gente debería agarrar un poquito los caballos saber que él está pues eso en un momento de su vida privada y no tendrían por qué meterse con él? Muy probablemente seas de la opinión de que sí que si él ha hecho determinadas cosas ahora tiene que aguantarse las consecuencias pero bueno no sé a lo mejor después de que te he contado esto pues te empieza a dar un poquito de lástima y dices joe mira no pues habría que apartar una cosa de otra y cuando él simplemente imagínate se quiere ir a comer un bollo a una tienda pues que no lo traten así pero es que también ha ido a acudir a una tienda donde precisamente están esas personas a las que tanto daño les ha hecho recientemente entonces no sé esto es súper complicado y yo con el tema de yema de huevo no termino de poder posicionarme bien porque hay días en los que me produce muchísima lástima hay días en los que me produce muchísima rabia entonces no sé bien hacia dónde dirigirme estoy confundida y Pete Davidson tiene algo que añadir al respecto de todo esto porque no sé si has escuchado leído o alguien te ha contado espero que sea yo la primera en contártelo que se escuchan rumores campanas de reconcilia entre Kim y Pete ¿por qué? pues porque ellos están en contacto constantemente desde que sucedió este tweet tan negativo que hizo yema de huevo sobre el pueblo judío ¿vale? se están escribiendo todo el rato es como que se están apoyando mucho el uno en el otro y dicen que precisamente por esta interacción tan continua es que pueden estar surgiendo los sentimientos de nuevo es que te juro que es no, no, no yo me corro de gusto vamos si Pete Davidson y Kim Kardashian vuelven a estar juntos te lo prometo un amigo muy cercano a Pete Davidson nos ha contado esto y es muy interesante a Pete solo le preocupa cómo le va a Kim porque aunque ya no están juntos sabe de lo que es capaz Kanye y cuánto afecta a Kim y a los niños simplemente se siente mal por todos los involucrados estaba luchando lidiando con Kanye todos en su vida están aliviados de que ya no esté a merced de los estados de ánimo de Kanye y la esperanza es que nunca vuelva a enfrentar algo así pues espérate porque como vuelva con Kim veremos todavía es molesto para él se preocupa por Kim y entiende con lo que está lidiando es horrible él nunca pensó que Kanye perseguiría a tanta gente de la misma manera brutal en que lo hizo aún así siente empatía por él dada su propia historia con problemas de salud mental en última instancia Pete cree que todos los reveses que Kanye está sufriendo son dados por el karma y está feliz de que su pelea viral ya no esté en marcha no más que el karma Pete yo te diría que lo que está enfrentando es las consecuencias de sus actos simplemente todos sabemos que en este mundo una acción produce reacción no quizás en este mismo momento o sea no quizás de una manera inmediata pero de que las consecuencias llegan te puedo asegurar que llegan así que por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno hace y pensar bien las cosas especialmente cuando uno está como en esa vorágine de odio de enfado yo soy de esas personas muy teterita sabes o sea yo me enfado y en el momento exploto te digo un montón de cosas y luego el problema mío es que se me pasa en 20 segundos y es como ya lo he soltado todo y digo ah me arrepiento entonces por eso sé bien que en estos momentos hay que respirar varias veces porque lo que sueltas cuando estás enfadado no sé si a ti te pasa curiosita curiosito pero yo que son sapos y serpientes por la boca así que mejor relajar ¿qué te parece esto que dice Pete Davidson de yema de huevo de que siente empatía por él ¿crees que Pete es una buena persona? porque para estar diciendo esto es que tiene que tener el buen corazón en el muchacho bueno te voy a hablar ahora de Chaiga y de Tristan Thompson y tú me vas a decir ¿qué hostias tienen que ver estos doblete el uno con el otro? pues fíjate este Halloween resulta que Chaiga se estaba comiendo los fluidos que previamente se estaba comiendo el pichafloja de Tristan Thompson esta muchacha que te presento aquí por la apariencia que tiene ya te estarás imaginando a lo que se dedica ¿verdad? sí modelo de Instagram pero no solamente eso también de OnlyFans ella se llama Juanita JVC o bueno ese es el nombre artístico mejor dicho y pudimos verla en septiembre acompañada de Tristan Thompson en un concierto de Jack Harlow al que el pichafloja la invitó para ver si luego le daba un regalito después del concierto tú sabes sin embargo ha subido recientemente una escena calificada como triple a OnlyFans acompañada de Chaiga una escena que yo no he visto porque en el OnlyFans se paga con todas las páginas no porque hay gratis para ver que hostias voy a andar pagando yo pero la cosa es que ahora se los ha visto juntos en Halloween el disfrazado de Michael Jackson y ella por supuesto de enfermera guarrilla enfermera guarrilla policía guarrilla bombera guarrilla veterinaria guarrilla la cosa es que iban juntos en el auto después de la fiesta de Halloween e iban coqueteando y entonces la gente está diciendo ay Tristan Thompson que el Taiga te ha levantado a la Juanita si es que claro tienes ya muchos hijos repartidos por el mundo y Juanita no quiere de eso ha dicho no 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 yo quiero vivir mi vida con este cuerpazo que tengo tú no me vas a hacer un bombo Tristan Thompson ojo con el Tristan Thompson que donde pone el ojo o bueno donde pone el ojo de centauro te pone el espermatozoide se dice así no como cojones es el refrán por fin es oficial no es que me alegre o sea no digo por fin porque estoy contenta por la noticia pero es que se estaban escuchando demasiados rumores demasiadas vueltas yo te lo llevaba contando hace 18 noticieros y era como vamos a ver pero vamos para adelante o no vamos para adelante y si efectivamente al final se han cumplido los malos presagios Giselle Bundchen y Tom Brady se están divorciando de hecho los propios protagonistas han querido anunciarlo a través de sus respectivas redes sociales el 28 de octubre ha sucedido este mensaje de Giselle Bundchen en su Instagram con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos a quienes amo con todo mi corazón la decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil pero nos hemos distanciado y aunque por supuesto es difícil pasar por algo como esto me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre Tom Brady no se ha quedado atrás y también ha subido su propio mensaje un poquito más emotivo bajo mi punto de vista en los últimos días mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio llegamos a esta decisión amigablemente y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos somos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos continuaremos trabajando juntos como padres para asegurarnos de que reciben el amor y la atención que merecen llegamos a esta decisión de terminar nuestro matrimonio después de mucha consideración hacerlo es por supuesto doloroso y difícil como lo es para tantas personas que pasan por lo mismo en todo el mundo sin embargo solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras perseguimos los nuevos capítulos de nuestras vidas que aún no se han escrito y leí un pequeño titular en el que decía que Tom Brady había intentado en los últimos momentos salvar las cosas pero ¿sabes lo que pasa? te voy a dar un consejo para el que lo quiera pillar cuando una mujer decide marcharse es porque ya te ha dado demasiadas oportunidades y cuando toma fehacientemente esa decisión ya no se puede cambiar de ninguna de las maneras no existe nada en este mundo que tú puedas hacer para que una mujer cambie esa decisión final que ha tomado yo no sé si a ti te sucede curiosita si me estás viendo pero estoy totalmente de acuerdo con esto yo también soy de las que dan muchísimas oportunidades de las que avisa muchísimo de las que te da esa opción de arreglar las cosas pero si yo no veo que tú pones de tu parte cuando yo tome la decisión ya puedes llorar lágrimas de sangre que me piro y me piro no sé si tú eres igual que yo o no me puedes dejar abajo en comentarios podemos entrar aquí en un debate si te parece pero yo por lo menos soy así vamos a hablar ahora del nuevo novio de Billie Eilish que estoy un poco compungida la verdad porque obviamente no soy yo la que se lo va a comer por tanto no es a mí a quien me tiene que gustar pero que no me mola a mí el muchacho mucha gente además está diciendo que es inapropiado que esté con este hombre porque es 11 años mayor que ella y especialmente porque se hicieron amiguitos cuando ella tenía solo 15 años entonces es como grooming aquí o qué pasa el tipo se llama Jesse Rutherford y es cantante de The Neighborhood un grupo que yo no conocía porque no estoy nada into this music según cuentan se han involucrado sentimentalmente a principios de octubre o sea la relación es relativamente nueva y se les ha visto juntos pues en varias ocasiones en fiestas en restaurantes veganos cenando o sea te quiero decir que ya se están mostrando en público bueno de hecho la propia Billie ha subido una fotografía durante Halloween en su Instagram para decirnos que efectivamente son novios dicen los amigos de Billie Eilish Jesse se lleva perfectamente con el hermano de Billie Phineas que es muy importante para ella Phineas aprueba esto ya que realmente le encanta ver a su hermana tan feliz y embobada Billie ha pasado por cambios y crecimientos increíbles en los últimos años y está lista para estar con un hombre que está a su mismo nivel claro lo que a mí me preocupa es que si él tiene 11 años más están al mismo nivel creo que no ella dice que Jesse es el chico perfecto para ella la química entre ellos es electricizante y todos a su alrededor pueden ver esto ambos son apasionados por su música y Jesse trata a Billie con mucho respeto y admiración te estoy dejando aquí las fotos del tipo por si no lo conoces que te parece este muchacho para Billie crees que ella debería estar con alguien de su misma edad o crees que está bien que experimente con este hombre que es 11 años mayor que ella yo creo que casi todas las chicas pasamos por esta etapa de cuando somos jovencitas quiero decir 19-20 años es como que siempre nos fijamos en los mayores que nosotras no creo que es algo por lo que la mayoría de mujeres pasamos a mi me ha sucedido luego ya no luego ya cuando yo fui madurando entonces los buscaba más jóvenes como por ejemplo Sergio que es 5 años menor que yo eso es así tú te vas amoldando cuando eres pequeña buscas uno más grande y ya cuando eres grande pues buscas uno más pequeño verdad es así en la vida ellos han hecho totalmente oídos sordos a las críticas sobre la diferencia de edad de hecho han pasado tanto de lo que está diciendo la gente que han considerado a bien disfrazarse ella de bebé y el de anciano para Halloween mira esta es la foto que subió Billie Eilish para que pudiéramos ver su gran sentido del humor tan irónica ella como siempre pero claro la gente está diciendo que esto es súper desagradable y cómo se les ocurre y ellos lo han hecho pues obviamente para darnos en toda la boca como ha hecho Kendall Jenner con su disfraz de pepino esto ha sido un Halloween súper reivindicativo te das cuenta dicen los padres de Billie Eilish sin embargo que ellos están en el mismo plano espiritual y emocional que él les parece un caballero y que creen que se complementa muy bien con su hija que de hecho confían mucho en él que se lo ha presentado Billie y que creen que es un tipo súper sincero y que lo único que quieren es verla feliz pues bueno ya está eso es lo que debemos desear nosotros y nosotras también que luego salga en condiciones o no salga en condiciones eso ya es cosa suya al fin y al cabo es ella la que tiene que experimentar y la que tiene que vivir su vida por supuesto luego lo demás lo de fuera es ruido solamente bueno vamos a seguir hablando de Halloween con Megan Fox y con Machine Gun Kelly que decir que han tenido una fiesta del día de los muertos dura es quedarme corta chaval no solo ofendieron con su primer disfraz a todos los religiosos porque tú fíjate la cosa sino que luego fueron un paso más allá con un disfraz de Pamela Anderson y de Tommy Lee hicieron algo mira no te puedo poner el vídeo ¿vale? porque es totalmente explícito y esto no se puede mostrar aquí pero te voy a dejar abajo en la caja de información que está ahí para algo bienvenidos bienvenidas hay tantísima gente que me pregunta cosas que están puestas en la caja de información por favor no sabéis lo que me cuesta escribir la caja de información cada vez que subo un vídeo que está ahí para algo que no os va a venir mal leer te voy a contar lo que estaban haciendo en ese vídeo ¿de acuerdo? por si te da pereza ir a la caja de información y desplegarla y buscar el link ¿qué te estoy diciendo? está el señor Machine Gun Kelly ha puesto una línea de un polvo blanco aquí lo que viene siendo en la tetilla de su novia o sea de Megan Fox con un billete de 100 dólares hecho un turulo está haciendo está viendo así y lo que sobra por luego le pasa a la lengua te puedes imaginar más o menos la escena la tengo que contar con un poco de sentido del humor porque si no tú sabes papá YouTube se enfada conmigo la gente que ha visto esto está preocupada especialmente por los fans de Machine Gun Kelly que son en su mayor parte adolescentes y claro están viendo esto de su ídolo y están diciendo pues si él lo hace esto está fenomenal no esto no está fenomenal esto es terrible no sabemos por supuesto porque no estábamos allí para ver qué le pasó después al Machine Gun Kelly si lo que era azúcar glass o era otra cosa mucho más potente pero sabiendo que Machine Gun Kelly está metido en esto y en muchas cosas más duras pues yo supongo que sería de verdad ¿qué te parece que estén haciendo esto en público enseñándoselo a todo el mundo súper mal gusto ¿no te parece? la reina de Halloween por supuesto no es Kendall que es el primer año que nos da un poco de gustito pero no es Heidi Klam como siempre ella estaba tan feliz este año de poder volver a celebrar esa super fiesta de Halloween que da todos los años en su casa después de tantos años de pandemia que lo ha querido celebrar por todo lo alto y sin duda este año se ha pasado porque se ha vestido de gusano se ha apoyado en su amigo Mike Fontaine que no solamente es un grandísimo de hecho creo que de los mejores profesionales de prótesis efectos especiales etcétera que encima está bueno que te matas el muchacho mira qué guapo que es y él le ha hecho un traje de gusano super articulado así para que ella pudiera hacer todo esto que estás viendo aquí en este vídeo y luego su esposo también la acompañó haciendo de pescador y usándola a ella como si fuera el cebo es brutal Heidi Klam no solamente tiene demasiadas ganas de vivir y ojo porque ya es una mujer bien adulta me encanta como modelo a seguir esta muchacha creo que tiene muchísima fuerza muchísima voluntad muchísimo carisma y me parece impresionante no solamente como madre también como profesional como ejemplo de sentido del humor y como tantísimas cosas es alguien de quien no solemos hablar pero al loro porque esta mujer es demasiado ahí te lo voy a dejar demasiado con mayúsculas demasiado todo demasiado grande y a quien le deberían hacer algún efecto especial que otro es precisamente a Madonna porque madre mía nos ha subido unas fotografías imitando a Britney Spears o sea quiero decir porque ha salido en topless tampoco te las puedo poner aquí porque es que se le ve todo solamente se ha puesto un emoji de piruleta y un emoji de bolsa de dinero pero el resto se ve todo te voy a dejar el link de sus fotos de Instagram abajo para que vayas a verlas tú por tu cuenta y riesgo pero te advierto puedes tener pesadillas el cirujano que le ha hecho lo que viene siendo el pechamen a la señora Madonna yo no sé si ese día estaba borracho o estaba operando con los ojos cerrados porque qué fea le ha quedado la operación yo no sé si es que se las ha puesto infinitamente más grandes de lo que debería para su cuerpo que esto se ve horrible si es que están pegadas desde arriba parece una sola teta no sé es feísimo su pecho lo siento mucho yo no sé si es que se ha ido aumentando tallas y se le ha ido quedando así yo no entiendo de estas cosas pero si alguno de mis curiositos curiositas tiene una operación estética o tenéis una operación de pecho o lo que sea por favor explicadme por qué se ve esta parte de Madonna así tan fea porque no lo entiendo te imaginas que Khloe Kardashian que está con ganas de operarse el pecho se le quedan así hostia puta se desgracia para siempre su cuerpo déjame saber abajo en comentarios curiosita curiosito lo que piensas sobre todos los chismes de los que hemos estado hablando hoy me tengo que ir corriendo a ver el capítulo de las Kardashian nena que estoy deseando ver si nos meten un poquito más de caña porque qué aburrido fue el sexto afortunadamente yo siempre le pongo mi salsa picante a los resúmenes porque si no imagínate había gente que me decía pero de qué capítulo está hablando Mar si es demasiado gracioso lo que está contando y lo que yo vi fue una mierda cómo le puedes dar la vuelta así a la situación pues para que veas toma mi curiosa lo que hace por ti no te pierdas por favor el vídeo que te voy a estar subiendo a mi segundo canal el canal de casos criminales que se llama como yo Mar Durán porque vamos a estar haciendo un maquillaje mientras te estoy contando el caso y me gusta un montón hacer ese tipo de vídeos me lo paso muy bien te cuento los casos como un poco más tranquila tú sabes es como estar más en una charlita entre amigas pues estamos aquí maquillándonos mira que bonita esta sombra tal luego te voy contando los detalles del caso y está súper guay al final te sientes como en familia como si no nos estuviera viendo nadie yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día chao